Hola y buenas noches o buenas madrugadas de nuevo prácticamente pues estamos a 4 minutos de que sean las 2 de la mañana y donde me quedé pues como verán ahorita nuevamente me encuentro aquí pero solamente que la diferencia es que ya bajé esta plataforma como la bajé pues simplemente me subí por acá que esta parte pues no la había visto pero pues ahorita que ya estoy explorando un poco me subí y de este lado hay una palanca en la cual pues al accionarla tú elevas o bajas esta plataforma entonces del otro lado pues la puedes girar porque prácticamente digamos que la salida pues queda de este lado y pues hay que cambiarla acá para poder meter lo que viene siendo este carrito de pues no sé que mineral sea pero pues este carrito con mineral así que ahora vamos a subirlo no, espera, en esa hora que es esto y aquí nos tuvimos con todo el carrito ah miren acabo de checar algo cuando lo muevo pues no mueve se mueve tan de manera rotatoria entonces lo que tenemos que hacer muy simple vamos a girarlo un espacio hacia la izquierda para que cuando lo subamos y gire pues quede justamente en la posición que lo deseamos esperemos que no se derrumbe por completo y listo ya me quedo accesible la primera puerta porque la primera porque prácticamente me subí otra vez y morí es que me cuesta la trabajo volver a hacer esto por la tuta una vez que es destruida Entonces tengan mucho cuidado porque en mi caso me morí, por ejemplo aquí me está costando trabajo nuevamente, que voy a hacer, muy simple, pues mejor no es muy fuerte, esta que está completa, pero reitero, limpien bien pues de los tesoros porque si no después les va a costar trabajo, de todos modos aquí en el video ya vieron como voy a ir por las diferentes, el plano y la mochila que son los que te revelan los tesoros, para que los a ti se te pasen y te nos ayudan con la segunda puerta, mucho menos nos quedaría antes de irme y después, aquí no se practica nada, pero estamos despedidos en esa parte Pues, no es útil, pero es efectivo Según esto está arriba Y aquí pues nuevamente me falta algo Que está allá Entonces no hay tanto problema También de ese lado hay uno, un alijo enterrado Y aquí pues ya abrimos esto, que hubiera sido mejor pues echarle una granada, algo por el estilo Una de las de la fecha Que vendría siendo más o menos lo mismo Porque pues al final del cabo, el carrito iba a toda velocidad, con presión y fuerza Entonces también pudo haber derribado todo esto La de fuego no, porque pues Si somos coherentes, incendiaría todo Y aquí es el codice Vamos a ver que dice Un codice del siglo X Muestra con detalle el conocimiento bizantino en minería y metalurgia Ya solo me falta uno Ya solo me falta uno, el geólogo El conocimiento geológico Permite la sustracción exitosa de cromita Presiona para escarbar cerca de un tilón mineral subterráneo Realmente ni siquiera sé qué es la cromita ni para qué sirve Y aquí la cromita Pero reitero, no tengo ni la más remota idea de qué Qué es lo que acabamos de obtener Vámonos acá También yo pensé que iba a tener alguna conexión acá, pero no Esta me va a costar Porque realmente no tengo ni la más remota idea de a dónde ir No 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 Tengo Cuidado No 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 Tengo No N No 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 Uy, llegamos al campamento a salvar Ahora, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Para ver qué show Este es el show de tu tío y tu prima Pues yo creo que hoy ya no ocupe el Call of Duty Modern Warfare 2 Porque pues ya literal yo creo que una o dos videos más y me voy a ir a dormir Que vaya, eh, cómo pasa el tiempo Hay videos donde sí se me pasa súper rápido Ah Ha Ah Ah, miren, eso no lo había visto Tal vez sí, ya no me acuerdo Otro mapa Joder, hay muchas cosas acá Yo pensé que yo estaba por acá, ¿verdad? Una talla prehistórica de o... De un osito de piedra Creo que ni revelamos nada, ¿eh? Porque como ya había mencionado Pues hemos estado... Pues prácticamente cualquier cosita que... Que se vea... Que es un coleccionable, pues yo iba por él Y pues tanto ha sido eficaz que ya no... Ya no sale Ya no sale más Ahora, muy importante Pues nos faltan algunos Pero... Pues... Yo me acercaría primero a este campamento Para ir con la línea que me da las maneras bizantivas ¿Es el trofeo de dispararle? Este campamento con fuego está muy complicado, ¿no? Y hay otro que es el de calabazas Pero no sé bien qué se ve Bueno, vamos Después limpiaré esto Está algo difícil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Qué poca creatividad ¿Qué pasa? 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 Entonces vamos a verlo ¿Cuántas monedas tengo ahorita? 205 Pues ya Ahora sí recolecté Muy buen número Bienvenida Así que estuviste en algunas de las tumbas Así es Pero creo que todavía no encontré todas Descubriste otro secreto, ¿cierto? Tengo más monedas para ti Más 40 por 4 Ahora Pues podría ir acá para bajar O incluso la de acá Que también no sé Hacia dónde me lleve esto ¿Qué es lo que más me lleve esto? ¿Qué es lo que más me lleve esto? Es lo que me gusta Que aquí pues puedo agarrarlo Casi inmediatamente Vale, pues que sí la voy a dar ¿Qué es lo que más me lleve esto? ¿Qué es lo que más me lleve esto? ¿Qué es lo que más me lleve esto? A la gallina Ahí está Creo que sí le prende el juego Puyasador A fuerza Pues más que nada Es como de Irle intentando un par de veces No es seguro No es seguro Se escucha como el de El de aceite Pero ya Aquí ¡Suscríbete! 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 También ya nada más me falta una tumba. En la quietud de la luz. Ahora por el cual podré ir a este campamento, el de barranco escondido. Qué bueno que este fue rápido. Qué bueno. No. 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 Vamos a ver dónde estoy. Vamos hacia atrás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto está ahí? Pues no, creo que no era ese No, 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 no. Pues bueno, lo demás lo voy a dejar para después, la verdad es que ya nada más son algunos Ahora vamos con este tío En sí lo que quería era tener monedas para comprar la mejora de la herramienta Y pues ahorita pues incluso hice un par de cosas más Más que nada los códices Porque los códices pues como bien ya vieron te dan habilidades extra Entonces pues hay que aprovecharlas mientras aún seguimos en la campaña Que pues lo demás pues ya nada más es pura limpieza Y también pues no quería dejarlo hasta el final porque luego se vuelve muy pesado ahí Entonces también como que nos ayuda a ir alternando Yo se los aconsejo, es mi consejo Si a ti te parece pues igual lo puedes seguir Si no pues también tú puedes elegir tu modo De todos modos sí me gustaría saber tu opinión De cómo ves pues este tip Pues al parecer es lo único que tienen ahí ¿Qué es eso? Ah, pues vamos a comprar lo que más No verás algo así en el mercado No por un tiempo De verdad es lo único Ah, eso me falta y eso va a ir Ah, miren ahí está el láser Ah, miren ahí está el láser Sin los recursos y esos especiales. Velocido de recarga. Definitivamente este es para mí. Miren aquí le da un cartucho extra. Ahora sí vamos a la guerra. Para salvar a Chonaz y los aliados. Mejor. Dice fábrica granadas explosivas para la ensagranada del fusil. Que inflige gran daño y destruye barreras de metal. Ahora sí, vámonos. Es hora de la verdad. Y la verdad es que me voy a echar a muchos enemigos. Miren. Miren. Gracias. Pues relativamente sí mejora. Ahorita gané dos metales especiales, a ver si puedo mejorar algo. El arco no. Este también. Ah, no. Este creo que sí. Ah, no. Tampoco. Tampoco. Un poquito más. Comando, estamos en posición. Tengo mucho que deshacerme de una voz. ¡Están aquí! ¡No! ¡No! ¡No dejes que salga! ¡No! ¡Contacto! ¡Quiero fuego de cobertura! ¡No! ¡No contravenños! ¡No retrocedan! ¡No retrocedan! Tenemos visual del objetivo. Repito, tenemos visual del objetivo. Equipo 4, vayan con el líder. ¡No se traeremos de ella! Fuente de calor. ¡Listos para atacar! ¡Entendido! ¡Apacen! ¡Acábenla! ¡Estoy rodeada! ¡Eso está pasando! ¡Buf! 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 ¿Hay un nuevo trozo de bronce o rematados en el agua? Creo que son tres a los que voy a rematar en mi clavo. ¡Espera! ¡Eso es el último! ¡Eso era el último! Debo regresar con Jonah. Estuvo duro, ¿eh? ¡No! ¡Jonah! ¡Jonah! ¡Lara! Aquí estoy. ¡Lara! ¡Lara! ¡Como la Clara no vuelve! Trata de no moverte. Sí. Si no logro salir de aquí. No hables así. Solo escucha. No puedes seguir culpándote. Todos tomamos decisiones. Se acerca su final. No. No puede morir. ¿Podemos ayudarlo? ¿Cómo? Debemos llevarlo al observatorio con Jacob. Para los que me han sintonizado, recuerdan que había dicho que alguien sentía que alguien se iba a morir. Bueno, pues eso se está haciendo realidad ahorita. Aunque no sé si puedo resolverlo porque también esa puede ser una posibilidad. Pero por lo menos en ese punto sí... Si no hubiera ido a explorar, no estaría muriendo. Jacob está muriendo. Déjame verlo. El Señor es tu guardián, es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor guarda tu alma de todo lado. Guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Mantén presionada la herida. Prepáralo. Jacob, te dispararon. Eres él. ¿No es así? El profeta. El profeta inmortal. Siento dolor. Pueden herirme. Yo soy humano. Pero no tengo un final humano. ¿Y la fuente divina? Es algo que encontré hace mucho. Es real. Y muy poderosa. Pero no es divina. Así que les vendiste. Por generaciones. No estoy orgulloso. Pero lo hice para protegerlos. Usé la fuente una vez para concederle a mis ejércitos una vida extensa. Pero fue un terrible error. A los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Kitesh, los inmortales desataron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Mataron a miles. Cometieron un acto atroz para... conservar su poder. Y eso hará la Trinidad. Pero en una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que he llegado a conocer nunca dañaría a los suyos. ¿No lo ves? Todo esto es mi culpa. Y por fin debe terminar. Padre. Se están moviendo. Quieren entrar al hielo por la fuerza. Entonces nos derrotaron. No. Debe existir una forma de detenerlos. Jacob, el mapa mostraba una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales... es demasiado peligroso. No tenemos mucho tiempo. No puedo rendirme ahora. Si podemos retrasar a la Trinidad, quizá haya una oportunidad. Tomaré nuestras fuerzas y los atacaremos en el hielo. Entonces llegó la hora. Abre el camino. Cuando estés lista, la entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por ti, amiga mía. Bueno, pues acabamos de encontrar un nuevo camino. El camino menos usado. Y vamos a ver a ver de qué trata esto. Este paquete de los primeros se contrarian. Estos son paquetes que literalmente en la tienda del menú principal se pueden adquirir. También, pues, esa mirada que yo veía extraña en Jacob, ahora me entiendo. Pues prácticamente él es el profeta. ¡Gracias! Y si, pues, poner varias, pero nada más son dos. ¡Gracias! 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 No necesito crearnos esto. Maestra flechera. Un trofeo por crear veinticinco flechas de carácter por fuego de veneno y de granada. Increíble. Jacob, estoy entrando. Que voy a encontrarme aquí abajo. Mi gente no ha estado ahí desde que lo sellamos. Hace siglos. Pero debería ser seguro. Por lo menos hasta que pases el planetario. ¿Era parte del observatorio? Fue construido por mis astrónomos antes que los inmortales sepultaran la vieja ciudad. Tendrás que usarlo para abrir la entrada a Akitech. Tendrás que usarla para abrir la pareja. ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! Quédense que más no pierdas. ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡ON tinham uno de las muagas! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! Esto es extraordinario Veamos cómo funciona esta cosa Parece que puedo empujarla a su lugar Si salte, no sé si llegue Ustedes que caen Espero que sea así Ah, vale, vale, dale Ah, ok Esto es bueno que no salte Eso hubiera sido catastrófico Tengo que ponerla en la posición correcta ¡Suscríbete! No va a servir estando así. Tengo que cambiar su posición. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. Paciencia, Lara. Ahora. Tengo que seguir escalando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un códice sobre las avanzadas técnicas de arquería que se desarrollaron en Bizancio. No, no, no. No, no, no. Bueno, menos mal que aquí no me puedo morir, teóricamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uy, hijo de cúrdo. Qué mierda. No sé cómo se agarra eso. No hay nada que hacer. 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 Creo que son campamentos. Ya no hay nada. Ya sabía que está todo. No sé si. Estaba que me... Estaba bien. Algo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Puedo hacer algo? No hay nada que hacer. Están haciendo fe. Oh, mamá. Están haciendo fe en una ceremonia. ¿Dónde están televisiva? Son muchos. Son muchas. Aquí ya me salen cosas. Ahí hay uno, y después hasta acá. No sé si voy a pelear ahí en ese proyecto en el que sigue. ¿Qué? ¿Qué demonios? Le digo que son unos pinches mamones. ¿Para qué ponen otro comportamiento ahí? Si acabo de pasar uno. Pinches mamones, ¿en serio? Eso es un aumentado de madre bien directo Por lo tanto tardamos ahí en encontrar uno y aquí los ponen seguidos ¡Volvido! 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 ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¿Se acuerdan que les dije que siempre hay que ir a la línea de ataque? Pues aquí ya responde esto. A la gran pregunta. Qué bueno que les mejora y usar, ¿no es eso? Porque si no estuvieran mejoradas, no les podría hacer nada. O lo menos por poco a veces. Oh, creo que no me salió también. Oh, creo que no me salió.